Estamos aquí con Johnny Pacheco, el ídolo mío de la salsa. Johnny, explícanos cómo fue que comenzó toda la afania, bien de pronto. Bueno, esa fue una idea que yo tenía y me siento muy dichoso, que quería formar una compañía disquera, para donde todo el mundo se llamara como si fuera una familia. Mira, yo me siento muy resentido con el público dominicano. Tú no crees que la gente dominicana, el gobierno dominicano, no te ha dado lo que tú te mereces. No hay una calle, Johnny Pacheco. Yo siempre le digo a ti que debe haber un estadio. El Teatro Nacional debe llamarse el Teatro Nacional Johnny Pacheco. ¿Qué tú crees que no te he invitado a ti? Yo me siento muy mal que no te he invitado a ti para el Casandra. Bueno, actualmente hace unos meses estuve en la República donde me hicieron un reconocimiento del Senado. Y fue una ceremonia muy bonita. Por ejemplo, la Salveza del Presidente nunca me ha llamado para hacer una presentación. Y entonces los anuncios que yo le he hecho a Ron Bermuda y a Brugal con el merengue que le escribí a Celia. Esa gente se olvida de uno. Como siempre. Pero mira, estoy cumpliendo 50 ahí como director de orquesta. Y yo espero que tú tengas 50 años más. Johnny, dime, a mí me dijeron que tú eras boxeador, que te gusta mucho el boxeo. Explígono la historia de cómo fue que tú te gustas del boxeo y el deporte tanto. A mí siempre me gustó el boxeo y me encanta. Yo boxeaba y a mí me decían Kid Lona. ¿Tú crees lo que es Kid Lona? Yo estoy, me siento muy feliz que tú decidiste ser músico en vez de boxeador. ¿Cuál? Me naquearon dos veces. ¿Eh? Me naquearon dos veces. ¿Con el mismo boxeador? El mismo boxeador. Me puso la nariz que parecía un pan de cico. Bueno. Johnny, déjame decirle a ti, ¿qué tú crees ahora de la música ahora mismo? Que no hay música, que no hay un Johnny Pacheco ahora. ¿Qué tú crees ahora de la música del toyo que se llama reggaetón? Bueno, ahora está sonando mejor que nunca. Pero yo admiro a los muchachos eso porque saben improvisar, que es una cosa muy difícil. Y ya están tocando con melodía. Y es una cosa nueva. De vez en cuando hay que cambiar. Johnny, ¿tú siempre vas a ser el ídolo mío? Yo espero que tú siempre has tenido clase. Tú vas para la gente dominicana. Y yo espero que algún día el público dominicano te aceite como lo que tú eres. Un bacano de primera clase. Muchísimas gracias. Mi gente, que Dios los bendiga. Y que no se olvide que son tres de café y dos de azúcar. Cuídate. Gracias.